Dos diputados ausentes, cero abstenciones, quince votos en contra y sesenta y siete votos a favor. Por lo tanto, queda aprobada con sesenta y siete votos a favor la propuesta del Consejo de Ministros. En el sentido, se prolongue el régimen de excepción en todo el territorio nacional. Con sesenta y siete votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó la noche del pasado martes la continuidad del régimen de excepción por un periodo de treinta días más, como una medida para continuar haciendo frente al combate de las estructuras criminales. Acompáñenme a conocer la opinión de los ciudadanos del municipio de Santa Rosa de Lima en la Unión sobre la prórroga de dicho régimen. Según Francisco Santos, comerciante, este plan ha beneficiado a que las personas se sientan con más confianza de transitar en los diferentes espacios públicos. Por una parte, es bastante bueno, ¿verdad?, porque se ha disminuido bastante la seguridad en los buses, en las plazas y aún donde se cree uno que camina de un lugar a otro. O sea, la población se ve segura cuando va a hacer una compra, cuando va a hacer una diligencia, cuando se mueve de un lugar a otro, por los constantes patrullajes de los que son los soldados, los policías y los demás cuerpos de seguridad. Realmente, El Salvador hoy es un El Salvador nuevo. Las personas se sienten con la libertad y confianza de movilizarse. Sin ningún temor, expresó Anastasio Benítez, exalcalde municipal de Santa Rosa de Lima. Acá, contento, felicitar, ¿verdad?, al gobierno, a todo el gabinete, porque realmente El Salvador hoy es un Salvador nuevo. Realmente hay confianza y seguridad y realmente, pues, todo el país, todos los salvadoreños estamos muy contentos con la seguridad y con todos los proyectos, el desarrollo que lleva el país, que realmente sí vamos a salir adelante. Pues hoy todo el mundo anda feliz, compra feliz, se va a la hora que quiere, a la hora que desean ir a una actividad, van, regresan felices, disfrutan y no hay ningún problema. Por otra parte, Juan Carlos Cárcamo menciona que desde que se comenzó a implementar esta medida ha disminuido los homicidios a nivel nacional. Sin embargo, señala que en ocasiones pagan justos por pecadores. Sí, porque en realidad, gracias a Dios, pues, ese plan uno vive más tranquilo, pues, pero a la vez, pues, ahí, como decimos, pagan justos por pecadores. Y en realidad, pues, ahí tendrían que investigar bien para seguir con ese plan, pues, porque solamente dejarse llevar así y gente trabajadora, pues, de que en realidad, pues, ha tratado la manera de andar en buenos pasos, pero en realidad han sido detenidas. Porque las autoridades, pues, de arriba investiguen bien el caso, ¿verdad? No solo vamos a llevar a este y lo a tener encerrado. Y esa familia, ¿qué? Y si solo dependen del sustento diario de esa persona que lleva, entonces estamos mal ahí, ¿verdad? Con edición de Cristian Martínez, informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua.